Europa termina pactando para seguir en su construcción. Los 26 líderes nacionales de la Unión Europea se han visto empujados a endeudarse juntos. Acordaron pedir 750.000 millones de euros y comprometerse a devolverlos pagando sus intereses de forma solidaria. De este montante, 390.000 millones son subvenciones y 360.000 millones son préstamos. A España le corresponderán 140.000 millones, de los que 72.700 no tendrán que ser devueltos. Pero no se confunda, los gobiernos no tienen carta blanca para decidir libremente qué hacer con todo este dinero. Los planes son lo primero. Cada país tiene que elaborarlo según prioridades, como la transición digital y ecológica. Economía descarbonizada, no parques y jardines. Son las empresas principalmente y no un estado intervencionista las que deberían gestionar con transparencia estos fondos de recuperación. Parece que no habrá hombres de negro, pero habrá controles. Por mayoría cualificada tendrán que resolverse las controversias. La deuda pública sin Reino Unido se situaba a finales de 2019 en unos 11 billones de euros, con B, en 80% del PIB de Europa. Con estos 750.000 millones de euros y con la caída del PIB que se prevé, el ratio europeo pasará del 80 al 94%. Este endeudamiento es insostenible en la actual economía fiat. Y esto nos lleva a comentar el concepto de moneda digital emitida por un banco central o CBDC. ¿Pero qué es un CBDC? Es un nuevo tipo de moneda legal que ampliará el acceso digital del público a las cuentas del banco central, que hoy en día está limitado a los bancos centrales, combinando la naturaleza digital de los depuestos bancarios con las ventajas clásicas del efectivo en las transacciones cotidianas. El CBDC constituirá una tercera forma de dinero de banco central, junto con el efectivo y las reservas. ¿Pero por qué esa necesidad por parte de los bancos centrales de los CBDC? Por tres motivos. Por inclusión financiera, para complementar al efectivo, que su uso va disminuyendo. Y tercero y más importante, para aumentar la eficiencia en los sistemas de pago nacionales y transfronterizos. ¡Ay! ¡Europa! ¡Europa! ¡Gran éxito del genial guitarrista Carlos Santana! ¡Nos vemos en otra ocasión! Hoy para Territorio Bitcoin, en un minuto, vamos a hablar de los fondos de pensiones. Nosotros, en Filcapital, hemos desarrollado un modelo absolutamente diferencial que consiste en los neo-fondos de pensiones. Estos fondos, que llevan ya dos años prácticamente en funcionamiento, diferencian con un modelo de comisiones en las que se usa el número de suscriptores o de partícipes de fondo y no un porcentaje sobre el dinero gestionado. El gran diferencial son fondos gestionados por Filcapital, a través de nuestro RoboAdvisor, en el que se establecen unos criterios de perfilación y desarrollo de la cartera que corresponden a cada uno de sus perfiles. Nuestro objetivo, en el corto plazo, es cambiar el mundo de los fondos de pensiones y darles un nuevo contexto en el que sean mucho más baratos, mucho más eficientes y que, desde luego, respondan a todas las necesidades de los partícipes de fondos de pensiones. Muchas gracias. 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 Gracias.